Nosotros, para poder hablar de este acuerdo de salutación, tenemos entonces que aprovechar este debate para condenar de manera categórica las acciones de desestabilización y violencia dirigidas por Enrique Capriles Radonsky, candidato fascista y derrotado por el pueblo venezolano, porque ellos sí, ante cualquier conflicto, ya están mandando sus familias al extranjero y ya tienen los aviones preparaditos, pero nosotros tenemos patria y aquí nos quedamos para defenderla, y nos quedamos para defenderla unidos, unidas más que nunca, porque Capriles es el jefe, pero ellos son los cómplices, ahí están con su cara muy lavada, haciéndose responsable de nada, creyendo que es un simple debate político, cuando hay familias llorando a sus puertos, criminales irresponsables, cuando están echando por tierra los poderes de la República, otra vez lo están haciendo como en abril, otra vez serían capaces de asesinar a su propia gente, como lo hicieron con los francotiradores en la marcha fascista para lograr su estrategia, que es la guerra, es la violencia. Ellos aquí no quieren nada más un paquete neoliberal, ellos quieren que entren los gringos a robar el petróleo de este pueblo, ellos quieren destruir la heroica gesta de Bolívar, porque hoy Bolívar recorre América Latina y estamos construyendo la patria grande. Ellos quieren destruir el legado de Chávez, porque es ejemplo para el mundo de que otro mundo es posible, de que los pueblos pueden vivir de pie y no de rodillas, de que los pueblos pueden tener derecho a la felicidad, al amor, a la educación, a la salud.